Yo he pensado que lo mejor será que sin alterar realmente el hilo del programa, sí alteremos las lecciones y así tenemos una preparación para la celebración de la Semana Santa. Por otra parte, al empezar esta lección, sí realmente me hacen falta unos pequeños datos anteriores que están en las lecciones que tendremos que dar después. Y por esto me permito hacer una pequeña introducción. El primer punto sería el siguiente. Tenemos explicado desde hace 15 días que los discípulos, los que anduvieron junto al Señor a lo largo de su vida, se preguntaron después de la resurrección que por qué no le habían comprendido mientras estaban a su lado. O de alguna otra manera, ¿cómo pudo ser que nosotros durante meses estuviéramos al lado de la fuente de agua límpida y no nos diésemos cuenta del agua que corría de aquella fuente? Y vimos que las respuestas son las tentaciones del Señor. El Señor anduvo toda la vida expuesto a las tentaciones a las cuales estamos expuestos todos. Y estas tentaciones que el Señor tuvo a lo largo, en la cuneta de toda su carrera en este mundo, son las que explican que Él, al no ceder a las tentaciones, se comportara como un hombre normal que nunca echó mano de los milagros, sí, hizo milagros, evidentemente, de los milagros como algo apabullante para convencer de una vez por todas a los abijos discípulos o compañeros que tuvo alrededor, que jamás echó mano del poder para imponerse por la fuerza y que jamás cayó en la tentación de la religión de valerse el botón de la divinidad para hacer ver que realmente era Dios. Así se explica, diría San Mateo, el de las tentaciones más clóricas, así se explica que nosotros, sin ser demasiado tontos, pudimos estar a su lado sin darnos cuenta de que era Dios. Pero alguien en la otra parte. Todo esto les ocurría a los apóstoles, a los discípulos, después de la resurrección. Si el Señor no hubiese resucitado, no tendríamos ningún evangelio. Nadie escribió nada antes de la muerte del Señor. Nadie se dio cuenta de forma definitiva de que se trataba del Mesías, aun cuando Pedro insinuó el tema en la confección de San Mateo, que ya comentamos en el diálogo el otro día. Digamos pues que si el Señor no hubiese muerto y resucitado, la historia de Él habría terminado. Así pues, los apóstoles que se preguntan cómo nos dimos cuenta antes de la muerte de quién era el Señor, están afirmando una realidad post-mortem y es, y ahora, ¿qué es lo que sabemos de Él? ¿Qué es lo que hace que ahora nos demos cuenta de los tontos que fuimos ciegos al no darnos cuenta antes de la muerte? ¿Qué ha pasado entonces? Si ahora no resulta doloroso que sea demasiado tarde para darnos cuenta de lo que era Él, qué es lo que ha pasado ahora, que nos hace lamentarnos de no habernos dado cuenta de lo que le pasaba cuando estábamos junto a Él. Y es el hecho de la resurrección. Pero este hecho debe entenderse bien. Ya estamos en la primera parte. La resurrección del Señor. Fijemos en la exposición, es el título, o digamos el enunciado del teorema que vamos a explicar. La resurrección del Señor es la clave de interpretación de toda su vida. Sin la resurrección, el Señor no sería el que es, ni nos interesaría como nos interesa. Eso en primer lugar. Y segundo, si la resurrección del Señor es la clave de toda su vida, esto quiere decir que toda la vida del Señor se lee desde la resurrección o no es un título. Por eso los apóstoles empezaron a interpretar desde la luz de la resurrección la vida entera del Señor. La vida entera del Señor, por tanto, no es ninguna vergüenza para los apóstoles que no la entendieran antes de ese tiempo. Es que la vida del Señor no se puede leer antes de la resurrección. Y como el Señor, esto está dicho, como el Señor es el modelo del hombre, la vida humana no tiene interpretación posible sino desde la resurrección. Así nos toca de cerca el Señor. Cualquiera que vea una vida humana antes de la resurrección o prescindiendo de ella, la lee no. La vida de Cristo y nuestra propia vida se lee desde la otra parte. Decía el Señor, dice San Lucas, que una tarde, bueno, hay que relacionarlo y relajarlo como hace él. Pero, llegada la tarde, dijo Jesús, pasemos a la otra orilla. Eso es. En la tarde de la vida siempre aparece el Señor con esta expresión. Estás cansado, vas terminando la vida, estás en la tarde, es la hora de pasar a la otra orilla. Y desde ella se interpreta todo perfectamente. Toda la gente no es que nos resistimos a pasar a la otra orilla. No es que nos quedamos en esta, es que nos quedamos sin sentido. Es que esta orilla, si no se ve desde la otra, no es ni una orilla siquiera. Es que se viene de toda en el no sentido, en el sin sentido de las cosas. Como insistir en esta idea, pues porque es el leitmotiv de la explicación de hoy, dejémosla ahí y empecemos. Repetamos, pero él en un día. Los apóstoles, por milagro, y porque Dios lo hizo así, y porque es así, entendieron por primera vez la vida del Señor después que el Señor resucitó. Consecuencia, antes de la resurrección la vida del Señor no es significativa. Y consecuencia, como la vida del Señor es nuestra propia vida, una vida humana, la vida de cualquiera de nosotros, no tiene sentido. No puede ser leída en su verdadera profundidad, sino desde la otra orilla. Por eso digo que, empiezo ya, que el ateísmo, el haber pegado la hierba debajo de los pies en nuestra vida, es lo que hace que nuestra vida se nos antoje tantas veces, y por tantos millones de gentes, sin sentido. Justamente por eso. Porque esta vida no tiene sentido. Es la otra la que da relación y realidad a ella. Primer punto. El Señor resucita después de la muerte. Esto se llama una perogrullada, ¿no? Las perogrulladas suelen ser profundas si no son de perogrullas. El Señor resucita después de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que no pudo resucitar antes de la muerte. Claro, otra. Que no pudo resucitar sino por la muerte. Eso ya no es tanto. Que resucitó gracias a que murió. Por tanto, que la otra orilla se alcanza en la medida en que se deja esta. Por tanto, que la resurrección se hace gracias a la muerte. Que si un día resucitamos, será gracias a lo que hayamos muerto. Dios, os cuéntame. Y como aquí nos salta un dato, te veremos otros días. Aparquenlo, pero sépanlo. La muerte no es castigo del pecado. Eso es para los judíos. Cristo mató la muerte. Y mató la muerte de la muerte. O sea, aquella muerte que hace que la muerte sea mortal, esa ha sido matada por Cristo. De forma que lo que le queda a la muerte, es lo que no es muerte en la muerte, es la vida de la muerte. Eso lo ha alcanzado Cristo en la resurrección. Por tanto, aparquen la idea de que la muerte es castigo del pecado. No lo es. No se puede afirmar sin herejía. Y desde el cristianismo no se puede afirmar. Aun cuando San Pablo, sobre la línea hebrea, sigue un poco esta línea de la Carta de los Romanos, pero digo que los datos ahora los hemos de aceptar. Sin más, hagan ustedes una acto de fe no divina, sino humana, en el profesor, y crean lo que estamos diciendo. No hay que enseñar, ni se puede enseñar, sino ya digo sobre la frontera de la herejía, que la muerte es castigo del pecado. La muerte no es castigo del pecado. Veamos. El primer punto, que es la muerte. Decíamos que Cristo resucitó gracias a que murió. La muerte es el lugar de la resurrección de Cristo. Sin la muerte la resurrección no es posible. Recen de la afirmación lo que tiene de perro nudo, y vean la profundidad. Sin la muerte no es posible la resurrección. Si el grano de frío no se entierra y muere, no da fruto. Si se entierra y muere, da mucho fruto. Es la ley normal del comportamiento humano. Alguien que tiene una idea y la impone de impronto, esa idea está condenada a muerte. El que tiene una buena idea, o un buen gesto, o una buena acción, ha de estar dispuesto de entrada a sembrarlo. Lo cual quiere decir, a despedirse de él, y a ver morir su feliz idea, sabiendo que al cabo de meses vendrá la cosecha. Si no, no hay cosecha. Las cosas han de morir antes de dar fruto. La muerte del Señor es la condición de su resurrección. Si el Señor no hubiese muerto, no habría resucitado. Consecuencias, vale la pena de morir. Evidentemente, y ahora lo vamos a ver. Primero, decíamos que la muerte ha sido conseguida ya para la teología, por el padre Rahner, que ya está gozándola definitivamente en el cielo, y segundo, por los existencialistas que le abrieron a él la puerta, concretamente Martín Heidegger. Era un hombre enamorado de la muerte, y que apiñó la idea del existencialismo, de que el hombre es un ser para la muerte. Está insuntor. El hombre es un ser para la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que el hombre está condenado a muerte, no, no. Heidegger decía siempre que aquí no hay que usar nunca la palabra condenada. Ferdán no se puede ver. El hombre no está condenado a muerte. El hombre está abocado a la muerte, y gloriosamente abocado a la muerte. La muerte es aquel lugar de la vida donde la vida cobra toda su dimensión. Esto ya está dicho, pero lo repito brevemente, para insertar aquí la resurrección. Si no, no se entiende, y si no estamos celebrando una Pascua vacía de resurrección, que es lo peor que puede suceder, evidentemente. Y la muerte es el lugar de la vida donde la vida se hace profunda de verdad. Digamos que el hombre, como toda la materia, tiende a su descomposición, y reciclaje en todo lo que, a su descomposición. La vida del hombre es una serie de sucesos con un sentido determinado, que ahora no importa decir, y que se acumulan todos ellos en el lugar de la muerte. La muerte, por tanto, no es el lugar donde la vida desemboca en la muerte, sino donde la muerte desemboca en la vida. O de otra forma, la muerte es aquel lugar donde la vida con muerte desemboca en la vida sin muerte. La vida es aquella puerta que se abre no a la noche, sino al día. O si se quiere, la vida es aquel punto, un punto, pero imposible de fijar, porque no es mi punto siquiera, es el lugar donde termina todo y donde empieza todo sobre lo que termina. Es aquel lugar donde lo provisional se hace definitivo, donde la penumbra se hace luz, donde la puerta se abre, pero sobre el goce se divide una frontera que es puramente imaginativa. La muerte realmente, es más que hay una forma descriptiva de una realidad que no conocemos en el fondo. El hombre está hecho para la muerte, lo cual quiere decir que el punto más glorioso de la vida del hombre es la muerte, y que por tanto al hombre no se le puede robar la muerte sin robarle su propia vida, y que por tanto una cultura que está robando la muerte al hombre, y que le disimula la muerte, y que disimula la muerte, y que hace desaparecer la muerte, es una sociedad condenada a muerte. No se puede escamotear la muerte de nadie, y que no se escamotea en realidad, se intenta escamotear. Viviremos en profundidad todo nuestra propia muerte, aunque se haga 30 y en un segundo. El tiempo, ya sabemos que aquí mismo, que el tiempo es una pura categoría mental. En un segundo se pueden vivir 90 años más intensamente que los 90. Un hombre va viviendo su vida y nunca en ningún momento de su vida, ni en todos los momentos de su vida juntos, da la profundidad de la vida que ocupa en la muerte. Lo había dicho el cristianismo, toda la vida y siempre. Uno puede ir por la vida haciendo el tonto, no se aconseja, pero uno puede ir por la vida haciendo el tonto, y al final, en el momento de la muerte, recoger todas sus fuerzas, y hacer un acto tal, de profundidad tal, que recupere en un seguido todo lo que perdió en toda la vida. El buen ladrón, que en la cruz, ya encaramado, robó el cielo, como último latrofinio de su vida. Esto quiere decir que toda la vida del latrofinio, junta y amontonada, no pesaba tanto como el acto solo de decir, acuérdate de mí cuando estés en el paralelo. Esto quiere decir que hay un momento en la vida de uno, no en la muerte, en la vida de uno que llamamos muerte, un momento tan intenso que resume y da sentido a todos los momentos de la vida juntos. Un hombre de 90 años no ha vivido en su vida tanto como vivirá en el momento de su muerte. ¿No? Y eso es lo que es teología, porque el hombre de su muerte puede rehacer toda su vida, pero aquel punto pesa más que todos los puntos de la vida. La muerte, por tanto, es algo que hay que recuperar como el pleno sentido de la vida. Continúa la Heidegger, es que el hombre da en la muerte su propia salla y dimensión, de tal manera que el hombre que no muriera nunca se lograra, porque no daría su salla. El hombre no muerto no está nunca logrado, los hombres logrados están más allá de la muerte todos. Fijate lo que significan esas perrobrilladas, tan fáciles de decir y tan difíciles de entender. El hombre que no muriera estaría condenado, aquí hay que hablar de condena, fíjense, el hombre que no muriera estaría condenado a su vida, vida de muerte, vida de muerte. El hombre que no muriera estaría condenado a no ser nunca el que está llamado a hacer, porque lo que estamos llamados a hacer lo logramos en el momento supremo y total de la muerte, que llamamos muerte, porque es vida, evidentemente. Demos de una vuelta más por tanto. El hombre da su salla y su grandeza en el momento de morir. Por eso el arco de morir acaece siempre a miles de kilómetros de distancia de los que estén más cerca. Uno muere siempre desoladamente solo. Y el hombre que más ha vivido y más intensamente ha gozado hasta los pojos, las heces, el cáliz de la muerte, que es Cristo, el hombre total, murió de esta manera. No ya, ¿por qué me habéis dejado que la habían dejado todos? Padre, ¿por qué me has dejado? La muerte excede en la soledad total. Esto es desastroso. Es que el hombre cuando logra su personalidad está tremendamente solo. Las personalidades no se repiten. Los burros sí, los hombres no. Por esto, el hombre que puede ir acompañado toda la vida, va acompañado toda la vida gracias a lo superficial que es. Pero cuando la vida se hace para una vez por siempre, profunda, en este punto nadie le puede acompañar. Somos, somos. ¿Cómo a veces en la vida se nos dice? Es que tal persona es inconfundible. Está existiendo su personalidad. Una persona confundible pues tiene rasgos comunes. Una persona inconfundible por su gesto, por su voz, por su forma de andar, por su sonrisa, está ya remachando su personalidad. En la muerte nos hacemos todos para siempre y entre miles de millones inconfundibles. Pero este fin no se logra en la muerte. Por eso, a ese instante no acude nadie ni asiste nadie. Nos vivimos solos, totalmente solos, aunque nos rodee una generación. Es igual. Pero estamos en esta grandeza. Esta soledad es la grandeza del hombre. El hombre como persona es irrepetible, es cerrado, es completo. Nadie se asoma que no es invitado a las profundidades de esta grandeza de la persona humana que se logra con rasgos definitivos y eternos en el momento de pasar el lidero de esta vida a la otra. Recojamos otra vez esta tita. El hombre, por tanto, se ha hecho para la muerte, de forma que en la muerte se logra, de forma que da su dimensión y talla solamente en la muerte, de tal manera que el hombre al cual se le invitara a firmar un contrato, con Dios de vivir eternamente, quiere quedarte para siempre en la edad que firmábamos todos. Pues no sabíamos a lo que nos exponíamos. El que firme para vivir por siempre en esta vida, firma para vivir por siempre condenado a muerte, aunque la muerte le dara o no le dara muy al final. La vida, esta vida, es mortal. Pero si tú firmas para quedarte aquí, en esta orilla, firmas para quedarte en la mortalidad, lo cual quiere decir que vivirías tu vida eternamente buscándote sin lograrte, porque solamente se logra uno en el momento de perder la vida. El que pierde la vida la salvará, el que la quiera guardar la perderá. También es que aquí las palabrecitos alrededor de la cruz cobran dimisiones. El calvario es como decían los griegos en la fiesta de la luz, es el lugar de la luz. Mientras estamos por la vida, cuando vamos en tenumbra, vamos todos como sombras mal iluminadas y nos confundimos los rasgos, los gestos, incluso las palabras del Evangelio están ahí en tenumbra, significan y no significan, pero las vas colocando como estas de hoy al lado de la cruz y cuando la cruz baja un rayo de luz, este rayo, es como si ahora pagáramos las luces de aquí. Estamos aquí dentro, podemos tropezar, no sabemos quién está al lado, con quién vamos a topar. Se enciende la luz y la luz devuelve los rasgos a todas las cosas. Estaban aquí las cosas, estábamos nosotros, pero la luz, esta misteriosa luz va encendiendo rasgos y va a decir, este es el otro, este es un banco, esta es una luz, eso se debe a la luz. La luz saca de la luz las cosas hacia el centro. Se viene alrededor de la cruz, que es un poco de luz, las cosas se eliminan con una luz curiosísima. Los rasgos se hacen inconcluidos. Por ejemplo, esta cita de Cristo que se dice mil veces, el que pierda su vida la logrará. Bueno, y lo que estamos diciendo, esta vida es para ser perdida y nuestra razonesa es perderla, porque si la vida es para ser perdida y la queremos ganar, perdemos la vida porque la vida es para ser perdida. y una vida que no se pierde, se pierde, porque hay que perderla. ¿Está claro? Terminemos pues con la luz. El hombre en la muerte logra su dimensión. De forma que el hombre solamente en la muerte logra su grandeza. El hombre que no volviera nunca sería el hombre que está llamado a ser. Cualquiera de nosotros que pudiera evitar la muerte si la evitara, evitaría nada menos que ser el mismo. Nunca seríamos el que somos. Estaríamos condenados a errar por la tierra buscándonos para siempre una figura y unos rasgos que nunca alcanzaríamos si nos llegáramos a muerte. Pues bien, el hombre total y perfecto, el hombre de dimensión del hombre que ya conocemos es Cristo. Y esto es bien la respuesta. Cristo murió. Y se nos dirá en Semana Santa murió por nosotros y para revivirnos. Primera heresía. Eso no es verdad. Esto se dice desde la ignorancia. Cristo murió porque es un hombre perfecto y al hombre se le debe la muerte y el hombre que no muere no se logra. Si Cristo no se hubiese muerto como hombre sería un hombre perdido y malogrado. Cristo murió porque la muerte está en el ser del hongo. Es tan hombre y tan humano que muere como nosotros. Para eso de recordar otro dato que sí ya sabemos pero que también queda aparcado y es que Cristo no vino para revivirnos. Acuérdense que eso es de San Agustín y yo lo pinto. Y lo verán ustedes en el extinto que es la gran secuencia del Sábado Santo donde San Agustín dice feliz culpa feliz pecado de Adán que mereció tal Redentor. Esta es la visión de San Agustín. San Agustín creía que Dios había creado el mundo con un plan magnífico y el niño empezó a robar pero en perfecta sinfonía con todas las cosas hasta que le doy el patancito del hombre además del hombre de San Agustín 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 y a los dos días de andar por el paraíso ya patinó y mordió ahí por culpa de su mujer la manzana y desde entonces todo el plan de Dios se vino abajo y entonces Dios en el extremo dijo ¿y ya lo que hacemos aquí? ¿no sabes que hacer el plan? el maldito es bueno pues se sacó de la mano una solución y la tiene siempre cogió así y dijo mira yo aposigo a la tierra y arréglase el encuerto porque este hombre va a fastidiar a todos y vino Cristo al final de los tiempos ya como ya sabemos y le puso un parque al pecado de Adán y aquí somos todos Adán con pecado esto es un parque que nos ha puesto a Cristo esta es la visión de San Agustín y claro como si sucedía que si Adán no hubiese pecado Cristo no habría venido y como Cristo es el hijo de Dios hecho hombre y es la maravilla de la humanidad esto ya está dicho ¿se acuerdan? es el hombre ideal el hombre perfecto el hombre alcanzado totalmente las primicias de la humanidad el lugar al cual caminamos la gloria nuestra ya sentada a la derecha del Padre pues a que lo meditamos evidentemente y uno de nosotros ya está en la dimensión donde Dios para siempre es Cristo uno de nosotros nacido de mujer como nosotros como diríamos con San Cirilo ahora mismo y un hombre tan tan desgraciado como nosotros vivimos en el pecado uno de los nuestros está sentado a la derecha de Dios que bueno la derecha de Dios decía Wiltman está en todas partes ¿dónde está la derecha de Dios? la derecha de Dios está en todas partes esta dimensión donde Dios es todo hay ahí un cuerpo como el nuestro es decir el de Cristo es que se ha logrado la muerte no ha entrado lo que ha entrado en la diestra de Dios hay que morir pero volvamos al tema de la muerte de la vida y de la dimensión donde estamos diciendo que San Agustín opinaba y eso ha durado hasta hoy que Jesucristo vino para arreglar el pecado del hombre eso quiere decir que si el hombre no hubiese pecado Cristo no habría venido y que por tanto Cristo vino subordinadamente al pecado del hombre por eso se denunció está maravillosa la venida de Cristo y el ser de Cristo que hay que exclamar así bendito pecado de Adán que nos mereció tal Redentor con lo cual se canoniza el pecado lo cual no está mal lo cual no está mal ya en el siglo XIII de un discote un franciscano que está enterado en Colonia y al que hay que visitar cuando se va a Colonia como si fuera un gran santo que lo es por primera vez dijo estoy sospechando que San Agustín era un gran santo padre pero que no volviera un solo por ejemplo en esta manía de subordinar la encarnación al pecado de Adán siempre son las teologías que se llamó cristocéntrica luego en la escolástica no sonó se aparcó y que ahora está de moda y está tan de moda que si ustedes releen la Redentoría del Papa actual que no es precisamente un avanzado en teología el Papa actual canoniza la situación de Brindesco cristocentrismo ¿qué quiere decir cristocentrismo? que Cristo es el centro de la creación que no hay que decir de ninguna manera que la creación se hizo sin que Cristo pudiera pero nadie había previsto nada el barrio de Adán fue tan animal que Pecó y tuvieron que mandarnos a Cristo para regular el problema ¿no es eso? es lo contrario Dios empezó a crear ¿verdad? y la creación entera cuando empieza ya es para Cristo como dice San Juan en Él por Él y para Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada de cuanto se hizo o sea que si Cristo no hubiese tenido que venir Dios no habría empezado ni a crear pero no es que Cristo se encarna para revivir el pecado es que toda la creación se hace para que Cristo venga de forma que si no ha previsto en todo el plan todo hecho el pecado no ha enseñado el pecado está en Dios anote que no hace nada en la historia nada ni siquiera nos toca es que hemos invertido en la teología el pecado no es del hombre no lo hicimos nosotros Cristo es el hombre perfecto y total en toda su dimensión y no tiene pecado lo del pecado no es del hombre no es del hombre el pecado es el mejor optimista y el Génesis que no era precisamente de la teología de la liberación el Génesis es decir los iniciantes de Cristo cuesta una cosa curiosísima a ver cómo entiende que está de ver el niño estaba en la vida feliz la parecita primaria en un paraíso terrenal gozándose la primavera de la vida de la vida y de la creación estaban las cosas por estrenar todas y un día que paseaba Eva por la delicia del paraíso estaba el árbol de la vida con sus manzanas pensadoras y que lleva hecha mano se encontró con una serpiente enroscada en el árbol del hizgo ¿por qué no comienza? ¿de quién partió el pecado? de la serpiente no debe el hombre no tiene pecado dentro de sí el hombre puede ser seducido extraviado por un pecado que es exterior el Génesis el pecado no partió de él no hay que sin acusar tanto a las mujeres ni al hombre tampoco el pecado partió de la serpiente el pecado es exterior al hombre y el pecado puede morderle hacer desastres en el hombre pero nunca los hará tales que sea insalvable el hombre lo que es el hombre siempre es mayor que el pecado el pecador es salvado por él por pecador que sea eso quiere decir que nunca el pecado hará tales de las manos en el hombre que le deshaga el ser y lo que derrá ser él por mucho pecado que haya el hombre sigue siendo el hombre porque el pecado no pertenece al ser del hombre a veces somos un poco optimistas esto quiere decir que somos indestructibles a menos que queramos ser destructibles o sea que ahora que no nos pierde a San Agustín que volvamosle un poco la fama San Agustín decía que el pecado o la tentación el demonio no es igual también nos salve hablar del demonio un día es un perro asado con una cadena y dice la cadena será lo largo que tú quieras y el perro mierda y mata pero también depende de ti que la cadena tiene dos metros ponte a tres ya no se alcanza que tiene cien metros la cadena ponte a 101 ya no se alcanza el pecado el pecado toca al hombre en cuanto al hombre lo admite pero no le toca desde dentro no estamos condenados al pecado aceptamos libremente si queremos el pecado pero pues decíamos que el pecado es tan superficial en el hombre tan exigérmico en el hombre que no pertenece al plan de la redención ni de la encarnación el pecado Dios crea y crea con un plan que no se toca jamás y crea para que Cristo venga noten bien que tenemos he de terminar esta primera parte que debería ser más larga tenemos una forma incluso bíblica exegética para explicar esto el félix empieza la creación y digo que la creación toda ella es para que Cristo venga se le pregunta y dice Dios ¿para qué creas? dirá pues para que se ruede y luego si el hombre hace un otro estado mandamos al niño no yo creo para que Cristo venga estoy identificando la casa en la cual el hombre ideal habitará pues bien si toda la creación camina hacia Cristo venga no te mencionas lo que dice el genocidio en el principio creó Dios el cielo y la tierra en el principio hay un comentario famoso que es el del del evangelio de San Juan el cuarto evangelio San Juan nos dice en el principio era el verde hemos pedido alguna vez bien estos dos textos así de cortos el genocidio en el principio creó Dios el cielo y la tierra y Juan dice en el principio era el verde el verde es el hijo de Dios traducción en el verbo creó Dios el cielo y la tierra ¿para quién crees? es más es que el genocidio además es más señor de la palabra todavía ¿y cómo creó Dios? el genocidio pudo decir pues Dios hacía así con la mano y salía a una montaña hacía así como una estrella un gesto el genocidio y dijo Dios hágase la luz y dijo Dios salvan los peces en el agua salían los peces o sea ¿con qué creó Dios? diciendo y diciendo es una palabra pero la palabra de Dios es la que cree pero la palabra de Dios es Cristo otra vez la interpretación no salimos del tema hay otra interpretación todavía más hebrera y mejor el genocidio empieza en hebreo Bereshit Barah Erein Bereshit es un hablativo de Yros en la cabeza en el principio en Arje en el medio en la cabeza creó Dios el cielo y la tierra la cabeza de todo dice Pablo es Cristo ¿cómo? por tres motivos que superficialmente no habíamos leído bien por tres motivos sabemos que Cristo es el centro de la tierra en la cabeza creó Dios el cielo y la tierra traducción de Pablo la cabeza es Cristo seguimos en el principio creó Dios el cielo y la tierra traducción de Juan en el principio era el verbo el logo de Dios tercero el genocidio dice y dijo Dios el decir de Dios es una palabra la palabra de Dios es Cristo todo se creó en él por él y para él y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo de forma que si Adán no hubiese pecado Cristo venía exactamente igual no vino tan redimido de paso nos redimió como estábamos juntos encima nos lavó claro pero venía igual venía por todos los caminos de la creación no antes que llegamos a Cristo es el deseado de las naciones Dios no había empezado a crear sin él no se hizo nada de cuanto se hizo no había empezado a crear siquiera Dios si Cristo no vio que Dios que venía o sea que Adán encima de ser premio en verdad era secundario en la creación tanto si pecas como si no pecas guapo no le tocas nada te enteras te enteras peca ¿a dónde te mata? si no Cristo viene igual Cristo no viene subordinado al pecado del hombre pero te diríamos que el pecado bendito pecado Dios es que está también la creación que se hizo liturgia y que el sábado santo se lee justamente la siguiente como todo se llama el bendito pecado de Adán que le dio tanto tan grande y tan redentor decimos que desde el discoto ya hoy es asumido por el Papa Cristo es el centro de la creación se llama cristocentrismo después no que no hay que decir que Cristo se encarna para el divino encarnación para redención no sino que hay que decir creación para encarnación Dios crea para que Cristo venga y si Cristo no tiene que venir Dios ni empezará siquiera a crear en Él por Él y para Él se hicieron todas las vidas entonces con todo lo que me de la creación venía este hombre Dios que es Cristo este hombre total y logrado bien pues este hombre que viene y que no viene condicionado al pecado cuidado con la Semana Santa y si no Cristo vino para redimirnos de nuestros pecados es que para hasta nosotros claro que nos redimimos tenimos pecados y lo limpió pero no vino para porque aunque no hubiésemos tenido pecado Cristo venía en Dios ¿se da claro? pero no nos redimimos es como si yo digo yo he venido aquí para estar de pie claro pero para otra cosa y más importante me sigo también Cristo vino para llenar la creación y que sin Él estaba sin sentido claro que de paso como Adán había patinado pues le levantó no se pasa pero de no igual aunque Adán no lo necesitaba el pecado por tanto no practicó para nada el plan de Dios que se sintió Cristo por tanto no vino para redimirnos aun cuando nos redimimos y cuidado ahora otra vez con la Semana Santa y los terribles espantosos horrorosos tormentos de Cristo en la cruz se debe el pecador a tus pecados ni se moría ni se moría sin pecado ninguno de nada no vemos tanto protagonismo al pecado porque estamos siempre casados pero es el pecado dominó todo es tan poderoso el pecado que descolgó del cielo la segunda persona no buscamos cualquiera es la segunda persona que se me dirá lo descolgó el pecador y cuando recibimos a quien empezó a darle cortas durante 33 años y al final en la cruz lo arañamos de arriba abajo ensañándonos por nuestros pecados la representación medieval que estaba muy bien para nuestros abuelos que no sabían no podían entenderse ni sabían escribir y entonces la Biblia de los pobres eran los ventanales de las catedrales eran los bajos relieves o eran unos pocos gestos de predicador mejor garbados que los desiertos predicadores que los medievales necesitaban un poco de empuje para entender las cosas que por las palabras no se podían decir no seamos medievales ya el ensañamiento de la pasión en el cuerpo de Cristo no se debe al pecado de Dios entonces vamos a la última parte de la muerte vamos a la misma este hombre es un hombre ideal como ya tenemos visto no lo olviden tiene todo lo del hombre menos el pecado y San Cirilo de Alejandría este santo padre en el siglo IV y sabía mucho les decía a los misterianos a los constantiopolis a los alejandrinos sabían más teología más platónica la teología y decía San Cirilo es que estos misterianos son conviviantes hacen farsa y creen que Cristo hace farsa bueno pero San Cirilo predicaba a los misterianos no tenemos que predicar a los exiguales nosotros pensamos a reinar al Señor con la cruz y dice bueno la cruz le pesaba lo que el Señor tenía un botón aquí apretado y la cruz no la sentía a Cristo le daban dos setadas y claro sí lo dían bueno Cristo podía vivir todavía sin comer y no le pasaba nada o sí a ver y a Cristo le traicionaba un amigo como Judas y él decía y a Cristo le mataban y decía el tercer día les voy a aparecer otra vez ¿verdad que da risa? claro que da risa esta no es así si Cristo hacía farsa no nos interesa a Cristo era de los nuestros y se mojaba como nosotros o Cristo no nos interesa a Cristo que es un hombre perfecto perfecto es decir totalmente de oro le te mezclas y le den lenguaje a cualquier mortal y ayuna y tiene la tentación delante y le deja a un amigo y le araña el alma de arriba abajo y no le compenden lo suyo y se siente en una desolación total y van a sus hermanos que le den un día a recogerlo mientras predica porque estaba loco sus hermanos que es de sus primos y su madre y gente así van a recogerlo porque está loco la familia le creía loco y aguanta y que ha pegado el botón y va Dios ayúdame y va pim pam no recurrió a la vida esa es la tentación que tenemos vista tenía el botón de la vida sin botón la tenía a la vida y yo nunca ella para refugiarse el hombre Dios como hacemos nosotros nos refugiamos en la religión para que arreglamos problemas y nos suelte los nudos Cristo jamás cayó en esta tentación y no se refugia o sea que el hombre tiene todo necesita dormir y si no duerme se muere necesita comer y si no come se muere nació niño porque no nació de 30 años nació niño y si su madre le hubiese dejado de doler y se moría de frío o de hambre pero no nos damos cuenta pasó por todo tuvo que instruirse pese a la instabilidad en edad y en gracia como cualquier hombre dice San Lucas personas enteramos que San Julio predica para nosotros no hay comienzo de ninguno Cristo sufrió igual que cualquiera de nosotros todo igual menos el pecado que como él no lo tiene esto quiere decir que el pecado no nos toca no nos puede tocar no pertenece al ser de la hembra como ya me ha dicho y por tanto San Julio reprimina a dos historianos que están enseñando que Cristo es un comediante hace ver que lleva la cruz pero la lleva su gana y hace ver que Judas le traiciona a Pedro ya sabía que le iba a traicionar incluso el mismo que a la mayor que Judas le traicionara para que así le dara la cruz el complejo de pasto o que incluso él mira Cristo no es comediante Cristo es un hombre y en toda su profundidad la profundidad del hombre bien por tanto la pasión del Señor no se debe a nada se debe a justa sin el pecado del hombre Cristo se había encarnado igual y habría muerto igual la muerte pertenece al hombre y él asumió del hombre todo menos del pecado por tanto la muerte de Cristo antes por nuestros pecados porque habíamos pecado sin nuestros pecados sería la misma cuidado con la semana santa ¿y por qué sería la misma? porque si Cristo hombre no hubiese muerto no sería hombre completo porque la muerte se debe al hombre el hombre logra y da su talla en la muerte sola y además si Cristo es tan hombre que al correr su vida porque la muerte de Cristo no empieza con la muerte la muerte del Vicente es el nacimiento ¿no? empezamos de saludo la cuna y la sepultura son muy semejantes empezamos a morir en la cuna y empezamos a nacer en la sepultura que es el toma tema de los platones Cristo nació en la cuna y ahí empezamos a morir ya por su pobreza por su indiquez por su desamparo por su necesidad de ayuda y va terminando y va terminando y va creciendo y va mindigando las amistades que mindigamos nosotros va teniendo las cancadillas que tenemos nosotros la sincomprensión y que se acentúa cada vez más como hace ver San Juan en el suelo en serio cada vez más los últimos meses cuando se acerca la pasión y al final llega la pasión bueno pues la pasión la sufre de tal manera que aunque vale que es redentora de nuestros pecados sino estos pecados sería igual porque Cristo vivió la muerte tan profundamente que estuvo en todos los rincones negros de la muerte que puede vivir cualquier hombre que puede vivir la muerte que puede vivir cualquier hombre ahí estuvo Cristo jamás sucederá una muerte humana en una profundidad de un pozo tan negro donde cuando el hombre llega al final de su propia muerte el pozo negro no le cuente a Cristo Cristo ha estado en todas las formas posibles de muerte humana ¿por qué para vivirnos? no porque la muerte pertenece al hombre y cuanto más muerte cuanto mejor se sienta la semilla más resurrección así que jamás por muchos miles de millones que estemos en la tierra jamás sucederá una muerte en un lugar en unas condiciones donde Cristo no haya estado ya antes y esto se dice como creo que que indique alguna vez en teología griega de una forma que está en el credo y que nadie entiende Cristo cuando murió ¿qué hizo? un pajarito se salció la verdad no bajó a los infiernos toma es lo que le faltaba ya eso hizo el credo y no lo han quitado faltaba han quitado alguna cosa no debían haber quitado salteí y quitaran y desde luego hay peligro que la quiten porque nadie la entiende y sin embargo San Bastián y en los capagocios la explican de maravilla Cristo murió y bajó a los infiernos infernos infernos en latín en griego significa las profundidades infernos en latín es lo inferior lo de abajo el centro de la tierra Cristo al mar bajó al centro de la tierra ¿qué quiere decir esto? al hemazón de la creación a los ejes de la creación y los creyó bajó a las profundidades del hombre y las habitó todas bajó a los agujeros negros de la muerte y los venó todos de su presencia bajó a todas las mezclindades pero a lo más íntimo a la última bodega de la pequeñez o de la negrura del mundo ahí es este es el infierno no es el infierno de los condenados que ni sabemos si es chico no, no y usted dice el eje del mundo el eje del mundo la devención de Cristo y su presencia como hombre no es superficial es ontológica si Dios carga en un hombre y llegas hasta su raíz ahí llegó Cristo ya continuarte fijarse que viene o sea que a lo mejor Cristo sin morir no nos alcanzaba hasta aquí no nos alcanzaba por la mitad pero muriendo ya no hay resistencia es que es fácil de imaginar cualquiera cualquiera de nosotros estorbamos siempre el día de uno de nosotros lograr hacer una idea invisible estas películas de invisibles no una idea invisible no tiene fronteras se mete donde quiere no se mete dentro de ustedes y circulo por su sangre y hago los juegos que quiero se nos enteran y están en mis manos pero usted lo puede hacer si se desaparezco apareciendo no la muerte lo que hace los muertos están todos en nosotros no hay los inmigrantes y no estorban a mí no estorban ninguno y los de los de los niños los niños que son los de todos en un lugar en un lugar que no comunes todos ahí están pero Cristo en su vida sin morir a lo mejor no alcanzaba las profundidades murió y bajó a los íntimos bajó a las íntimas profundidades de la creación de la tierra de los astros del hombre de la pintura del sufrimiento de la paz de la alegría lo que sea en toda y en el último costo ha estado ya jamás sucederá nada en ningún lugar donde Cristo no haya estado fíjense si es grande yo quería hablar de la resurrección que era la segunda pero si era necesario de la muerte quedara claro porque yo quisiera que por lo menos entre nosotros de una vez por todas quedara redimida de muerte la muerte no es la muerte la muerte es la vida que empieza no es la muerte y la muerte no es la muerte